El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió la explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un cargador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 5% del depósito. ¡Bien, bien y trabaja! ¿ herbal? ¡Bien y bien! ¡Bien y bien! Acáact Servicio, va a venir previodrive! Vamos un poco acá, vamos un silencio Están, van a avanzar mielos, deben estar avanzando mielos Ah, está, no pasa nada Fran No tenemos para abajo Sí se avanzaron, no sé si se avanzaron Ah, calma Vamos abriendo acá, vamos a abrir el ramp El doblez ahora Te miro el ducto Ah, lo vieron, viste Lo vieron El que no lo vio fue en Eland Acelero doblez, ese es el de rampa Acelero doblez, ese es el de rampa Quieren igual el ducto, alguien ¿Viste izquierda de rampa? Sí, yo, yo Calegra, o sea, lo vieron, ¿no? Estraga creo que no, no lo vieron, eso lo vieron Uno ducto, al lado de Ducto Nosotros no vimos las cámaras Sí, arriba, arriba ¿Puedo bajar Ducto, Fran? No, no, Ducto no ¿Y tú hay el doblez? Voy a mirar si creuda, puede haber pasado ya Tengo si creuda La Romain Bueno, guarda, bueno, guarda Sí, buena verdad Safe, you safe, y yo dos Muy clave No, igual Mucho frío Bien, gran hueón Vamos para Adapidrio Qué frío eso No hay nada que hacer Pero las manos me están dando mucho Sí, a mí también A mí también Está hard el frío No sé, pero no, a mí es mucho No hay mucho que hacer Bueno, vamos a tener que jugar así Abre doblez Mucho que hacer, güey Calma, calma Solo yo abro ruido, abro BB 3, 2, 1 BB saltando Abro, rasgo, rasgo, venga, venga, venga Venga, venga, venga Otra side, otra side, otra side Para tu lado, para tu lado Para tu lado, para tu lado Abro, para, calma, calma Me cerró la puerta Viro, 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 viro Abro, abro, abro Murió Rampa murió Rampa murió Tiro Moli derecho Pronto Maluki, pronto Maluki Es mío Primer bui clave, güey Primer bui DTT Clave Gracias, Luciano Por el... Subameo Rampa es de ustedes, de ellos De ellos, de ellos Pero creo que impone Creo que impone Ojo... Secret Vamos con lo mío, vale Vamos con lo mío, vamos con lo mío No moramos, no moramos Porque hay un lugar para salir Que yo estoy tocado Bien David yendo bebé Bien David yendo bebé Acá no te molesta Acá no te molesta Excelente ronda Dale vamos Excelente ronda Voy a abrir, voy a eh Tengo vos Abajo, abajo Arriba a casa Arriba a casa Murió la P, murió el arma Dos ego Murió, murió, murió Puyó casa, puyó casa Puyó casa Puyó casa Hay uno Wizard Creo que es bait Hay uno Wizard El de Curco de Wizard Curco Wizard Calma Calma, calma Curco de Wizard era 100%? Si Calma, calma No, no, no Dominamos dobles Dale tirame los dos No, no pueden haber salido No pueden haber salido No pueden haber salido No pueden haber salido Te voy a comer David ¿Ve? ¿Querda? ¿Llevo? Bien Archado No se va a dar la duda O sea, más que... Calma, calma, calma Vamos 3-2 Oys 90 en control ahora mismo Pero EG's money está empezando a pilar Aire, 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 aire Aire, aire, aire Aire, aire, aire Aire, aire, aire Sigue aire, sigue aire La P no está poting entonces Bro, aire Si, si, si si, si... Panza miel, estoy medio palparado Aca, alma Terminamos siendo parada, eh Si... Estoy siguiendo Pueden estar vidrio Si Ok Calma Aclaríamos por arriba Terminamos si piriéndola ¿Dónde esta Fran? Puerta En la boca ¿Avanzaron, mierda? Es Messi ¿Dónde va? ¿Dónde va el Messi? ¿Dónde va el Messi? ¿Terminamos bet? ¿No será mucho? ¿Para mi esa? Ok, ok, ok ¿Vamos a la bet? Igual la debo apostarlo, eh Ahora no yo aposto Me puse este video aposto Una afuera, una afuera, conmigo Estoy clavando Lo voy a matar Una afuera conmigo, rojo Murió rojo Ahí uno caza, David La P, la P, la P Termino poti, termino poti Poti, poti, poti ¡Cado! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué densidad, mimo! ¡Qué densidad de esa ronda, por favor! ¡Vamos lo mismo! ¡Vamos lo mismo! Es otro pick Es otro pick Dale, saquemos un par de rondas más que estamos bien, eh Están siendo rondas reaprestadas, eh Vamos jugando bien, dale Saquemos dos ronditas más, por lo menos, dale Para mí era oprestado, eh Yo no vi nada Lo vimos ayer, a ese video No, yo no vi Tengo uno ducto, el de rampa no era AP ¿No? No hay AP abajo ¿No te va? Debes estar avanzando otro cuidado No van a avanzar ahora AP para ti Ahora van a avanzar Bajemos ahora, bajemos ahora, no demoremos Es uno solo Voy a bajar ducto atrás de ellos Uno bebé Estoy bajando ducto atrás de ellos Yendo No me ha aparecido a Dios Messi, Ford, que solo me dio rampa Tengo otra vez Nunca había comenzado en el Leo Tengo una mano de contacto, eh Gracias, loco Parece que sirve a Leo, compararme con Leo es mucho, pero bueno Batman, es un gran AP Bebé con AP Dos bebés salieron Doble, doble, doble Dos bebés No guardo Desfuseando No labura nadie No desfuse Rampa, rampa, rampa Nice 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 No desfuse, doble Dos bebés No guardo Desfuseando No desfuse, no desfuse Rampa, rampa, rampa Nice 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 Buena, cabrón Bien Excelente, Rob Dale, vamos arriba Dale Dale, guacho, eh Borre, borre Buen lado, buen lado si te quiero, eh Pesca nos afuera Montaña Treha, 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 treha Treha, treha Treha, treha Treha, treha 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 Defende Secre, secret de espalda, y uno a suciñá Ese Un Shaker, secret solo ¿Un Friado? Nada secret, nada secret Nada secret Rampa, rampa, rampa Rappa, rampa bajado, bajó, bajó Sólido, es que teo la UCP, eh Cerca de Viro esta, ta cerca de Viro por ahi Viro, comio Viro No se que lo... Cerrado VAAI VAAI Bien, vamos, 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 vamos. Sólido. Gracias, Iván, por el sur. Dos secretes bajaron. Bajaron, bajaron. Dos blocks, dos blocks. Corriendo. Glax. Corriendo, dobles. Glax. Por rampa. Viros. Bajen, boys. Abajo, por rampa. Doble, doble. Rapiña, rapiña. Maluki, maluki. No te bailas, record. ¿Dónde? No sé, no sé. ¿No habéis bajado Ducto? Delay. Duto, Duto. Duto, Duto. Todo chitero, David. Nice. Bien, Fran. Bien, Fran. No stone left unturned. They take that conversion. Termina afuera. Avionos secret 100% de ese. Con la molly saltando de niveles. ¿Cómo puedo cerrar? ¿Puedo cerrar? Ahora voy a cerrar un poco lo de eso. Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy, estoy. Dami contacto si quiera hacer. Dami contacto en el que. Buena one way, Fran. Buena one way, VGT. ¿Puedo rampa? ¿Puedo rampa? Nada rampa, nada rampa. ¿Puedo rampa? ¿Puedo rampa? ¿Puedo rampa? ¿Puedo rampa? Sí, sí, sí. Creo que rampa, escuché. Yo tengo poti. Está abajo es tuyo, Maxi. Poti, poti. Poti murió. ¿Pribo el lóbulo? ¿Puedo taxi? ¿Tienes que rampa le gusta? Ya. ¿Puedo rampa? Tireme un arma para abajo. Ups, yo lo voy ir, rampa. Tengo secret. No se, no se, no se, no se. ¿Metal, metal? ¿Curco, curco, curco? ¿Estás peleando? Está, tocao, tocao, tocao. Una 50. Estoy yendo. ¡Vamos! Buena, Nicky. Buena, Nicky, llego bien. Nice. Buena, Nicky, ¿quere ape? Quiero Cualquier cosa si me pago, se ha dicho ojo Rampa, rampa, rampa Trima, trima, trima Baja, baja, baja rápido Baja, baja rápido Baja en izquierda, Nick Calma Murió el arma, murió el arma Eh, creo que Eko Está bajando, 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 bajando varios Está bajando videos, uno más Gracias amigo, después pasa Menso, así lo publico Así ya lo publico Ana dobles, dobles, dobles Y lo voy pasando todo el día Bien Buda, bien Buda En el que está pasando Puedes meter mi rampa, Frank Tengo, panga Tire, deshé rampa, tan es que Puedo molar Solo uno, nada afuera, nada afuera, solo uno La comunicación es como empieza Veamos que es puerta Si entra nada, me tiro otra vez, ahí está Dale Deja otra rampa acá Deja acá David Uno más No entro, no entro, no entro No entro, no entro, no entro Chau, este bui del empate ya es durísimo para EG Porque porta cuidado, taxi David, eh Porque ya los empatan Se les empieza a complicar la economía El bui del empate es durísimo En Buda, weón Para los TT Si va, no muere Acá este, matado Acá TT Menos 70, menos 70 Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos Ojo Está quebrado, porta Pasó uno Casa, casa Sólido, Maxi Dale, dale, puño, puño, dale Sólidos, sólidos Me tiramos la red de casa Todavía no puedo bajar Bajando adulto No, no, no No, no, no Entrada, entrada Entrada, estoy ciego, estoy ciego Meta en la A No salieron, no salieron Adulto no van a poder ¿Puedo pasar afuera o no? No, 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 tengo todo afuera, Frank Tengo adulto yo Estaban queriendo salir a A Está de izquierda, David, ahora Yo tengo A Dale Traba metal, traba metal, traba metal Quien gananadas Ah No... No hay nada Ya se dice un pop Non, no, no Secret, muchos, muchos secret Corriendo, corriendo secret El AP clavado dobles El AP dobles Voy a dejar el petto Chagradito, se viene mouse Ahora hacemos Esto va a ser la apuesta Vamos a la apuesta El AP es bb El AP es bb Calma Calma Tiro fe de izquierda acá, Efra Los dobles no vi nada Ahora hacemos la apuesta Y apuestas van a hacer De todas maneras Maus, Navi y Speed ¿Cómo se está? Voy por izquierda, saco la mira atrás Una piña murió Está a doble este, tenés un mon Vamos a buscarse 4 ¡Nice! ¡Vamos! ¿Era poco que vale? David, amasaste Por favor ¿Vos dentro? Amasaste, weón ¿Arriba a casa? No pasa nada, no lo veo, puede salir casa, puede salir casa Perdí el último, no, yo creo que gane el Liquid, pero nada Speed te va a ganar el Liquid Puerta no entró, puerta no entró Estamos quedados, estamos quedados Yo creo que gane el Liquid igual Que pase el Liquid ¿Puede estar Kurko? Puede Estoy bien ducto yo chicos Cuatro veo Zeus, tranquilicen Estoy yendo a subir Secret Lo tengo bajo, rampa P Campa el último No, 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 Castillo del Coco fue terrible Está bien, está bien Está bien, está bien La vez que me agarré La vez que me agarré en el tiempo Tengo rampa Quieres ir bien ¡Vamooo! Nice to be ¡Vamooo! Toda tuya vida Toda tuya vida ¡Vamooo! Nice to be ¡Vamooo! Y David gritando Vamos en terrible Buena info, franta, buena Quiero un taxi Casa De adelante, por si no nos llevamos Casa Pro casa El de fuera, creo Puerta, 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 puerta Me cierro Lo tengo, lo tengo 10 segundos 10 segundos ¡Bien! Vamos, Nicky Vamos, vamos ahí Nice, nice Fue el consejo que quise ser Es por aquí 15, 14 Estaba raro ¿Tú están los hombres? Te cazá Te ve, te ve, te ve Te veo Carra para nada Rojo murió Nice Ya está Dos puertas, dos puertas Mouris, pato Maisy afuera y David adentro Mejor esquil Pasa uno murió Buda ya está bien parado De casa ¡Curco hay donde! ¡Curco no! ¡Mágico! 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 ¡Curco! ¡Caí atrás ahí! Dale, te festejo Dale, Hex Si no hay nada ¿Puedo ir rampa? Sí, sí puede Estoy yendo por la rampa ¿Estás bien? ¡Vamos a morrer! ¡Vamos a morrer! Hello Rampa Rampa ¡Nos vemos en esta área de la全ta譜za Tiva de ir경uador ¡Más bien! ¡Sami ola! ¡Un milenio de personas pregando por su defensa! ¡Aquí está! Pero no podría ser deterno Por lo que esta posición Puede ser el uso Puede ser el paso Puede ser el retro Puede ser el tiempo Puede ser la velocidad ¡Hiext debe de ir a A! ¡Que tiene que caer! ¡Hiext debe de cruzar por este A1S! Igual, mirá, mirá lo que me cae a Maxi. Creo que ve. Creo que ve. Sí, me voy. Yo te digo que estabas clavado y te moviste. Dije, no, los gritos lo confundieron. ¡Fran! ¡Vamos! ¡Vamos, Fran! Yo cuando te moviste dije, no, confundieron los gritos. Puedes ir al baño, preguntarles si puedes ir al baño rápido. ¡Fran! ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¡Son tres minutos! ¡Mierda ni a palo! ¡Mierda ni a palo! ¿Qué? ¡Eh, eh! ¿Me podés dar la mano como viste? No, mierda ni a palo, lo estoy chato dije. No, para de no. Es que ellos están con calma. Tipo, no les estabas expectando el resultado o nada. Están con mucha calma. Nosotros teníamos tranquilidad con ellos. Nos sirvió para levantar. Pero ahora es el momento en que tenemos que estar o a la pala de tranquilidad con ellos o mucho más tranquilos que ellos. Porque las rodas están siendo del segundo 20. Si tomas una decisión en un segundo errada, jeje. Vamos a tranquilizarnos y pensar todo lo que tenemos que hacer. Yo tengo miedo de que se me rodeo, ¿no? Sí. Deuda, deuda. Te gasto un ángulo muy bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos dos ahí. Pasó uno rojo, uno solo rojo. Lo ripa taxi. Baje. No pasaron secretos. Calma. Tenía miedo que me rodeo, boludo. Entró taxi. Rodeo. Rodeo, rodeo, rodeo. Murió solo, solo. Y me pusieron a casa. Uno más, al lado de taxi. Estoy yendo a casa. Estoy yendo a casa. Estoy yendo a casa. Estoy yendo a casa. Al lado de taxi, Maxi. No, no, no. Yo me quedo acá en todas esas bodas. Tranca. Volvete. Oh, este briso, boludo. Pasando solo. Si están tomando casa. ¡Fuerta, puerta, puerta! Murió, murió. Uno más, uno más. Uno más, metal. Rodeo. No pasó, no pasó, no pasó. No pasó, no pasó. Esperemo a Neke. Esperemo a Neke. ¿Para bajar, Ducto? Sí, está seguro. ¿Hole todo? Sí. A pie, a pie, a pie, a pie. A pie, a pie, a pie, a pie. A pie, a pie, a pie. Y curco, y curco. Sí, estoy yendo a taxi. La rampa. Voy a bajar. Pasa, casa, casa. Meta, meta, meta. Puerta, puerta, puerta. ¿Cuatro? Solo V, front. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, NK! ¡Bien! Creo que nada. ¿Todo afuero? Va a hacer terror. Voy a irme. ¿Vayamos dos, Fran? Qué timing este, boludo. ¿Vay con Fran? Va a hacer terror. Voy a irme. ¿Vayamos dos, Fran? Quiere que se mostre primero el de casa. El de puerta. Ducto se va a tradear. Lo va a dar a Maxi para atrás. Va a ir con Fran. Va a ir con Fran. Yo me rodeo. Calma, calma. Está bien, está bien. Tengo a Dark. Hay algo cerca. Maxi puede entrar, ¿no? Ya, González, mira esa cosa. GG. Yo sigo con Dark. Ellos pueden escalar. No muero, si abribe. Chao. Yo la P. Dark en Nudo, Dark en Nudo. Subió Potti. En Nudo. Seguro, seguro, seguro. Y Terro, Terro, Terro. Terro. Terro el otro. Potti. Metiremos la casa. Potti, Potti. Potti arrojó. Potti arrojó. Terro, Terro, Terro. ¡Vamos! ¡Vamos! Buena ronda, boludo. Bien proactivos todos. Bien. Fue en este taxi. No, despreocupate. Busquete. Afuera, afuera. Poli, poli, poli. Solo, fuera, solo, fuera. Trae casa, trae casa. La de Reverb. Ultimática, afuera. Afuera. ¿Vemos que reportar? Está moqueado, está moqueado. Ya moqueé. De nuevo. No. Ahí está. Aquí se generó. Estamos que arrojó. Ojo. ¿Puede haber colado Potti, no? No, no, no. No puede haber colado Potti, no? No, imposible. Potti, Potti, Potti. Fase que él tomó y mató uno, boludo. ¿Entró un portalón? No, Rampa, Rampa, Rampa. Se le mandó justo, pero no. Pero si, perdió bastante info de afuera. Se pudo haber colado. Unos videos, murió. Uno más cerca de videos. David está breaking. Estoy yendo dobles. Rápido. Dos a tres de seis, dos a tres de seis. Estoy yendo a Rampa. Estoy yendo a Rampa rápido yo. La pop de David en el humo. 4-4. Hay una rampa. Hay nomás side por ahí. ¿Estando rampa? No hay nivel. No hay nada. ¿Puede ir o no hay duda? Agrio simple y plazo para dos. Side. Listo. Tire F side. Calma, calma. No mueras Buda. No mueras Buda. No mueras Buda, no mueras. mad me sai po. No, es rirlo. Lo realjero, noooo, mad me sad. Estoy cerrado. Va al loco mejor pala opja. Buro panico eso. successfully. Madroos, gol. Mata del Levi simple y yo la cosa da planta para, para dónde? Capi? Calma, calma, calma. La cara es frana. Who, are running a different time entire? They are ready for this hit they know it's coming. Hex is pushing into the lobby this is it. cornered็ is able to enter. Perdimos lo falso. He said Axi. No, side take. Side tra enter Tá. Tiene flash falso. 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 Tronco, tronco. La P, la P. Correacción form point. Tiene flash falso. Tiene flash falso. 19 do it in OT, Hugo. Qué ansiapos de la relief. Qué comeback. Un 10-5 half. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No, se quiere Martín! Una cara loca, como se dice. ¡Loco eh! ¡Loco!